Hola, las familias de Bayer. Soy el subdirector López y tengo unos mensajes importantes para dar la semana. Primero que todo, quiero reconocer a los estudiantes que han sido reconocidos por los maestros en cuatro categorías de comportamiento, prudencia, responsabilidad, respeto y éxito. Los tres estudiantes que han sido reconocidos esta semana son Leah Cobray, que fue reconocida por responsabilidad, a Luke Lorenco, que fue reconocido por su respeto y Giovanni Buriel, que fue reconocido por su éxito. Cada semana se están dando reconocimientos a esos estudiantes porque queremos que sigan esos cuatro comportamientos. Tengo unas noticias para estudiantes de último año. No se olviden de revisar el paquete de graduación que se les proporcionó en la reunión de la clase de ayer. Nuestra noche oficial de la orden de graduación se llevará a cabo mañana jueves 21 de octubre en el foro de las cinco y media a las siete y media. Allí podrá ordenar sus productos de graduación. Otras noticias. Ya llegaron las playeras rosas. Si se ordenó su playera rosa por adelantado para el evento de Pencao, que es para aumentar conciencia sobre el cáncer, ya están disponibles en el SBO y las puede recoger. Asegúrese de recogerla a tiempo para el juego de fútbol americano este viernes y para nuestra noche de Senior Night. Hablando de Senior Night, estaremos celebrando a la banda escolar, las forristas y el fútbol americano en el juego de este viernes en el estadio de Johansson. La celebración comenzará directamente después del juego de JB. Asegúrese de usar su playera rosa y llegar antes de las 6.15 para ver el evento. Por último, yo he estado mandando mensajes sobre el ISTA, que es el Acuerdo de Tecnología de Seguridad en Internet, en las últimas semanas. Todos los estudiantes de Bayer lo tienen que completar para que puedan tener acceso a sus computadoras. Se tiene que hacer antes del mes. Si no se hace, los estudiantes no tendrán acceso a su computadora. Los estudiantes pueden encontrar el icono de ISTA en sus aplicaciones. Aproximadamente dura 15 minutos para completar. Eso es todo. Espero que tengan una excelente semana.